y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con los gameplays de Metal Slug esta vez vamos a jugar el que seguía al 2 o sea la actualización que le hicieron que es Metal Slug X y bueno esta vez antes de empezar ahora sí ya sé cómo se hace esta cosa no sabía muy bien cómo era se acuerdan los anteriores gameplays ahora la cosa es poner en esto no esto no es oh shit a la mierda mira nueve monedas un crédito hasta que pro sería así no este no es ya este acá acá te dice mira son los continuos no la dificultad del juego está en cuatro parece que todos han estado en cuatro y más abajo mira que es el blog por ejemplo pero en los siguientes que estamos viendo más abajo está el blog después credit level o no no estoy seguro que es eso y el lenguaje todavía está en español acá así que mira vamos a ponerle en español todo y listo vamos a salir ahora va a estar en español todas las cositas listo vamos a empezar a la primera a la mala de frente y ya saben voy a estar con créditos así que bueno como hemos jugado ya con marco y con tarna así con eric y es lo siguiente voy a hacer consigo y después voy a ir turnando a ver yo creo y bueno ahora sí se dan cuenta este es mucho más más rápido que el dog porque claramente el dog tenía a la en cambio ese no ese no tiene nada de la espero que claro no me no me maten ahora tan fácil como la anterior muerto me dio tu maletito ah listo ahora sí que es otra cosa es jugar la velocidad una cosa es jugar la velocidad si no no es el chico de eso no no y me agarra la granada no puedo no pero si yo le había hecho perfecto esto siempre me ha salido perfecto porque me voy a agarrar justo la granada ahí no puede ser soldado maldito sortudo no lana no sé no quiero ir tu vez esta maldito no oh mettre frío oiri astone si me iba a caerlo contra bien la primera es una cosa de esos chichitos 달�os nos watching por10 Real. ¿Cómo es? O sea, el lift es muchísimo menos a lo que podría haber sido en el 2, ¿no? O sea, el 2 claramente es mucho más fuerte el lift, pero bueno, no importa. Creo que morí una vez, querido solo sin morir, aunque soy la primera. Reconocer que no me sale. Espero que no salga corriendo el cambio de ahora, cuando me equivoque, de verdad, que me equivoque. A ver, el helicoptero de mi árboles. Acá. A ver, te toca a ti. Toma, miérdoles. ¡Ya va! ¡Ahora, espera, espera! Ahora sí. Ahora sí. Me fregaste. Me fregaste. ¡Uff! Ve como me pasaste tu bala. Ya. Se paró. Se paró del ánimo de la granada. Ya apretó los dos botones de disparar y de granada normal para que no salga volando el cambio de ahora. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡No! ¡Muelo, muelo! ¡Tú! ¡Está muy mal! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Muerto! ¡Sí! ¡Un camellito! Aunque me mataron una vez, hubiera tenido más rehenes. Pero ni modo. ¡470 mil! ¡La mierda! ¿Habiera tenido más qué? ¿Un millón? ¿Aquí hubiera que ir? ¿Un crédito? Una vida más. No sé. Bueno, ni modo. Vamos a ver lo siguiente. Vamos con el camellito. Vamos a sacar antes. Ahí está. Por ahí está el otro. Ahí está. ¿Puedo dormir más? ¿Puedo dormir más? ¡Ahí ya me llega! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Ahí le disparé! Quería disparar y abrir los... Hay dos rehenes ahí arriba. Bueno, se destruyó el barril y el... Pasó automáticamente. No sé lo que se le disparaba al suelo acá también. Y ahí aparecían cosas. ¿Qué no aparece? ¡Vanita no! ¡Vamos nomás! Acá aparecen las momias juanitas. La momia es 100% real. No fail. Porque el marcialito... Ya está... Pasó de moda. ¿Qué sería? El marcialito es 100% real. La momia es 200% real. Sin fail. Nada de fail acá. No eran perros de mí. ¡Qué pesada! ¡No! ¡No! El marcialito es 100% real. ¡Buenos! ¡Aunos! ¡Denantle! 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 ¡Tabón! ¡Más, chas! ¡Nos, chas! ¡Nos, chas! No quieres tu gallito, no eres un poble ¡Fu! 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 Yo siempre se relajé un poquito, no sé por qué Eso es, vámonos Hay que seguir así, hay que seguir así, no quiero morirme La cosa es no pasar lo mínimo de muerte, ¿no? Siempre hay uno que se muere, ¿no? Una que otra vez, ¿no? La cuestión es no morir muchas veces Eso es Alejate, alejate Porque acá, pero recuerden que yo estoy jugándolo Este juego en teclado, porque se escucha El teclado, el engulfo es el teclado Que tal vez lo veo No es a propósito, es porque Yo quisiera jugarlo con comando, pero no capto el mando O sea, yo no lo capto ese Ese simulador de... Que eso es automático Quiero cambiarlo, pero no lo capto, así que Uno... No sé Acá me acuerdo que aparecían monedas, ¿no? Uno... Dos manos de... Eso es No sé Eso es No Ajá, ya A ver Acá Truquito Ahí te aparece el otro genio Eso es No apareció con nada acá No ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? Bueno, ya ni modo Mira, a ver Un poquito más Hubiera salido todo bien Ah, ni modo, ni modo ¡Ese perro! ¡Ese perro! Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve ¡Toma! ¡Helcio! Con la granada de la gente ¡Helcio! ¡Helcio perro! ¡Helcio! 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 ¡Está mal! Me apareció justo el El murciélago de oro Y lo maté de casualidad ¡Ah! Ni modo Eso me da un montón de puntos Bueno Ahora espero que no se me salga volando El robo de... Como en la anterior, ¿no? Bueno, ahí luego digo ¡Espero que no se me salga volando! Que le sale primero Volando Volando Bueno, ahí vamos ¡Adiós! ¡Párale! ¡Cuidado a las balas! ¡Cuidado a las balas! ¡No! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Sólo tengo un brazo! ¡No! ¡No! ¡Sal! ¡Puta! ¡No digo! ¡Ya lo lancé! ¡No! ¡Le caigo! Pensé que iba a llegar a la izquierda ¡Ah! Otro crédito Pero digamos que no ¡Tan bonito que estaba allí! ¡No, carajo! ¿Suguro en más lugares también más? ¡No! ¡No! ¡Ah! Y ahí le gane a... A la serpiente gigante Supongo que es una serpiente Creo que es una serpiente Una serpiente metálica gigante Que... Que sube por esa torre Y yo me pregunto Si la torre es infinita ¿Por dónde salió? O... O... Salen los personajes Para el siguiente inicio Pero bueno... Ya... ¡Para mío! Acá nos volvemos gorditos ¡Hola! Saquemos la manzanita Ahí está Estaba comiendo su manzanita Y... Le abrí el estoma Y le tomé la manzanita ¡Ve, mare, mare, ve! ¡Ve! 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 ¡Mira! ¡Mira la balota! ¡No mames! Una molotosa gigante ¡Ve! 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 ¡No me quiero morir! 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 Ok... Está bien... ¡Ve! ¡Ve! ¡Ajá! ¡Jajá! Esto casi me da un machetazo, lo que me da Ya está un reservito ¡Abre, abre! ¡Ya! Se no... Le agarraba ya la dieta ahí Y me da enfermo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No te mueras! ¿No te mueras? ¿Ok? ¿Aquí me dan en el Chaser? No creo que me dan en el Chaser acá Acá tengo una Heavy Machine no grande nada más Pero no importa Listo, lo pasé, me quedan 3 balas No es fácil Me meto Molotov ¡Es tonto! Que tremenda piedra Qué grande ¿Hasta no salía enredado? Mejor es que salía algo malo Pero no era... ¡Está mal! ¡No lo vi! ¡Toma, sus cojos! ¡Gravé! Algo viene el licor, pero rojo ¡Está casi no lleno! ¡Casi no la encuentro! ¡Madre! ¡Está casi me acuchilla otra vez! Bueno, acá viene la nave Que era el primer jefe del 2 ¿No? De frente a la mala que ve con los propulsadores y todas las cosas que viene a atacar Mira, mira, si no la destruye a una ¡Ah, su madre! Acá viene el mejor de los tanques estos botaban armas a veces Pero yo no boto en la nave ¡Ay, Dios! ¡Uf! No me parecía Godshot, ahí, ¿no? O, un disparo caído A ver... Pero, 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 ¿qué? ¡Estos chistosos! Son unos mariscos que se pueden ahí A campear Yo no se los pude matar mal ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No me disparen! ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí! ¡Dios! Vamos a hacer el primer tanque, ¿no? En este momento ¡A la miercoles! ¡Ahí les va! ¡Jeje! ¡Ahora es el lastre! Mira, me veo muy flaco, ¿verdad? Cuando entré al avión Y me muestra ¡Pase! ¡Pase! Aquí están misiles, no mancan los que están aquí están ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Está muy bien, está muy bien Permítanlo de rehenes que me ha agarrado No me quiero morir, me quiere anel ¡Ay! ¡Ya! ¡Ahí lo va! ¡Uah! ¡Mira qué hermoso con todo lo de rehenes! ¡No me quiero morir! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Vamos al jefe! ¡Eso es! ¡Se mantiene el aire como helicóptero! ¡Muero miedo! ¡Muero! 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 ¡Baja, baja, baja, chicos! ¡Muero bajan! ¡Muero bajan! ¡No! ¡No me trae bien! ¡No! ¡Tama! ¡Muero bajan! ¡No me trae bien! ¡Muero bajan! ¡Muero bajan! ¡Muero bajan! ¡Aaah! ¡La madre! ¡Maldita cosa! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Por favor! ¡Tiene miedo con el avión más! ¡Tiene miedo con el avión más! ¡Noooo! ¡No de puta! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡Tan cerca! ¡Mira! ¡Qué cerca estás! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡No tenía granadas en la mano! ¡Si me había hecho dos granadas me lo volaba, seguramente confío! ¡Aaah! ¡Todos los rehenes! ¡Que ven! ¡Mírame perdida! ¡No creerlo! ¡Aaah! ¡Estoy tan pro ya! ¡Ni modo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Misión 4! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Esto se puso serio! ¡Vengale! ¡Vamos! Si! ¡Celo! ¡Y si! Es que se va con matoセos que me tienes acätflプ是什麼 LE TENES A PLASTÁRB녀 y y y y y y y y y Están dos cerojas, otra vez, me gusta jugarme, una porfía, ya. Un arma que es lucha, dos cerojas, y me cae el misilazo jugando en la cara. En 12 días de arco, a veces salen pozos con misiles ¡Tú! ¿Dónde están acá? Bueno, quiero pescada Tienen pescada Se acutaron, se acutaron ¡Quieta! ¡No! ¡No! Quiero pescada ¡Ahora sí! ¡Marcianito! ¡Soy por cierto real! ¡No fe! ¡Eso es! Acá ahora sí sacamos más comida ¡Y me exploto! ¡Vamos! ¡No quiero morir! Es muy difícil acá ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Malditos! ¡ зовamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale mierda! ¡Algo ni todo de este! ¡Listo! ¡Dime lo bueno acá! El supercancuoso de ese ¡Toma! ¡Toma maldito! ¡Toma! 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 ¡No le vas a dar! ¡Cifo! ¡Oh oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya lo quitamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que se me pase esa bala por el coza! ¡Nada! 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 ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Ahh! ¡Primer golpe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con tanque! Ya, empecé a lo pasoso con tanque, valió la pena Está mal, pero no he hecho todos los... ahora me va a contar más, no Me va a contar mal porque no reviví con mi personaje desde el principio Me va a contar como si hubiera hecho un Crater recién O algo así No, Rocket Lancer ¡Para mío, boludo! ¡Estoy cansado! Y me cae todo ahí, mira, mi morito ahí en la plataforma ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Un pusto! ¡Ale, Sergio! ¡Ale, el camión! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡No! 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 ¡Me dio! Se le metió un golpe, para el tanque ¿Para que me ha ido a cajar eso? ¡Woohoo! ¡Ah, que no lo he visto venir! ¡Es eso! ¡Muere tu helicóptero ni alguna vez! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Ale, en verdad! ¡Es un desayuno! ¡Es eso! ¡Más lo que ha habido en ese helicóptero! ¡Ahancaditas! ¡Eno! ¡Hancanitas acá! ¡No, parezca! ¡Ja!